Aquí podemos observar otro edificio climático que hay en piedra de sillería con un escudo, un brasón en la fachada. El siempre presente pico del roble, pico pillayo, de donde cuelgan las bodegas. Anexo a este edificio curioso hay otro edificio con unas ventanas en forma de arco. Gracias. Un portón típico.